Cuando decimos que el amor de San Lorenzo es un amor que traspasa fronteras, ese es el caso de Andrea que viene de Nápoles. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Quiero que le cuentes al público de San Lorenzo, ¿cómo fue que te hiciste sincha de San Lorenzo? Son cuatro años que sigo a la banda, tiene la banda más hermosa de toda Argentina. Es un sentimiento particular que en Italia no existe. Es un fútbol de verdad, me entusiasma, me encanta. San Lorenzo es todo el fútbol. ¿Cómo fue que vos conociste a San Lorenzo? Vídeo en YouTube, pues el equipo, pues la banda, la gloriosa. Yo estoy acá, es un sueño que Puerto dejo de cuatro años. Lindo, lindo, hermoso. ¿Vos viniste exclusivamente a la cancha de San Lorenzo para conocer a la hinchada de San Lorenzo? Absolutamente sí, claro, yo lo sé. Sí, Claudio, lo estabas contando justamente eso. ¿Y el Papa fue, te influyó en hacerte? Absolutamente no, no, no es por el Papa, es solo por la cancha, por la banda, por el tipo de sentimiento que está en la banda de San Lorenzo. Por la vuelta, por todo. ¿Por qué el fútbol argentino? Porque es muy diferente de lo europeo. El europeo es muy business. Acá tiene un poquito, muy negocio. Acá tiene un poquito de verdad de más. Muy, muy, muy caliente. La hinchada es caliente, la gente caliente, en particular me encanta. ¿Y allá cómo ves los partidos? ¿Por internet? ¿Vas a una peña? En internet, más o menos, cuando se puede. YouTube, si se puede. Quiero saber los resultados. Por internet. Se hace lo que se hace. ¿Y la canción que más te gustó de San Lorenzo cuál es? Pasaron 100 años que late este sentimiento. Quisero privatizarte, pero yo a vos no te vendo.